Práctica 2. Máquina de estados parte 4. Refactorización de código. Siguiendo con la práctica 2, lo primero que nos pide el guión es que evitemos el error causado en el evento onTickBlast del estado inactivo cuando pretendemos agarrar un objeto que está fuera de vista. Para mantener nuestro código fácil de entender, vamos a tratar de que ninguna función tenga muchas líneas. En cuanto un trozo de código que haga una tarea concreta sea un poco largo o se use más de una vez en distintos sitios, lo meteremos en una función con un nombre significativo. Así el código será más claro e inteligible. Nos vamos al estado idle, evento onTickElabs. Esta línea de código asigna a focusObject, objeto de interés, la piedra pequeña más próxima a la gente de las contenidas en la lista de piedras pequeñas. Si focusObject está definido, no es null, tenemos el código que intenta coger la piedra. Ahora tendremos que modificarlo para que primero compruebe si está visible. Lo primero que vamos a hacer es convertir ese trozo de código entre las llaves en una función. Para ello, primero lo seleccionamos. Pulsamos botón derecho y vamos en el menú a la opción Acciones rápidas y refactorizaciones. Elegimos esta opción y Visual Studio nos ofrece extraer un método. Pulsamos Return. Aparece ahora NewMethod seleccionado. Escribimos un nombre significativo como ProcessStone y pulsamos Retorno. Ese trozo de código ha sido sustituido por una llamada a ProcessStone. Ahora además, debajo de esta función SFIdol aparece la nueva función ProcessStone que Visual ha generado. Sigue con el guión de la práctica paso a paso cambiando esa función y añadiendo un nuevo caso en otro estado, como se indica. Una vez que lo hayas hecho, lanza el juego. Debe ejecutar sin errores e ir llevando las cuatro piedras a la mesa. Pausa el juego cuando el agente esté moviendo una piedra. Si vas a la ventana de jerarquía, no verás el GameObject que representa la piedra que lleva el agente. Porque está como hijo del agente de la jerarquía. Lo expando y veo que aparte también lleva otros objetos auxiliares como hijos. O sea, una piedra pequeña agarrada por un agente es hija de él. Una piedra pequeña sin coger está en la base de la jerarquía. Y una piedra entregada a la meta desaparece o queda como objeto inactivo en la jerarquía. Recuerda también que durante la ejecución puedes tocar los valores que quieras en el inspector para experimentar a ver qué pasa.